Hoy en el club del silencio polentero, Branca Telly nos trató de ingratos por criticar la festichola delictiva del Chirola. Según su lógica científica, si te diste las cuatro dosis, no te podés quejar. Hay que rendir pleitesía en el régimen chiroliano. Si Chirolita disfruta y festeja y coma, beba, incumpla su propio decreto. Qué ingratos somos, nos dan llero a polenta y encima nos quejamos, Branca, ya que sos funcionario público municipal, debería saber diferenciar estado de gobierno. Más allá de que sea su deber, las vacunas se garparon con la tuya contribuyente. Bastante caras y selectivas. ¿Qué pensabas? ¿Que la madre Chirola de Calcuta o la reina polenta sacaron los verdolagas de sus bolsillos en un acto de generosidad repentina? Qué ingrata es la gente. Pones un supermercadito, dona ahorro y no baña el oro. Dos años en el sector privado y ya lo fundió. Lamentablemente tuvo que echar a la mitad de su personal. Lo que es la insensible oligarquía. Vuelve, todo lo que da la vida te devuelve. Anda, que la sipolita aquí tiene un par de cositas para decirte. Porque esto es Argentina, Branca Telly. Le dejo este besito.